La recategorización del Centro de Salud de Libitaca de nivel 1.3 a nivel 1.4 fue recibida con alegría por parte de la población chumbivilcana el último viernes durante la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura que demandó una inversión aproximada de 6 millones de nuevos soles. Con todo cariño, a nombre de nuestro señor presidente del gobierno regional, el arquitecto Jorge Acurio, hacemos a ustedes la entrega de esta infraestructura para el bienestar y el desarrollo y más que todo para nuestros niños y las mujeres de Libitaca. Señor alcalde, con mucho cariño y mucho amor, mucho respeto a usted y a su pueblo, a nombre de nuestro señor presidente del gobierno regional. La recategorización anunciada por el director regional de salud, doctor Mario Cornejo Portillo, representa la atención con sala de operaciones y centro obstétrico, lo cual, sumado a la creación de nuevos establecimientos de salud en diferentes comunidades, ha de permitir una atención de calidad a la ciudadanía de dicho distrito. En la ceremonia, que contó también con la presencia del gerente regional de infraestructura e ingeniero Winston Vargas Maldonado, el alcalde de Libitaca, profesor Cirilo Huacho, expresó su agradecimiento al gobierno regional por la tangibilización de esta obra, así como proyectos viales que promueven el desarrollo. Estamos trabajando coordinadamente y es producto de eso la inauguración del día de hoy, de este centro de salud, que era 1-1 de categoría 1-1, ahora es categoría 1-4, y nos han entregado la resolución y estamos muy contentos, no solamente yo, todo el pueblo de Libitaca. Estuvo también presente el alcalde de Chamaca, profesor Domingo Salas, cuyo distrito es atendido con la creación de tres nuevos establecimientos de salud en los centros poblados. Creo que hemos venido también el día de hoy, reconocimiento de nuestros establecimientos de salud, alivia, alegra, como los comuneros se han alegrado, porque en las comunidades tan lejanas, en los centros tan lejanos, los establecimientos de salud no estaban. De otro lado, en el propósito de aclarar algunas dudas surgidas con respecto al Plan Vial Regional, el fin de semana funcionarios del Gobierno Regional Cusco sostuvieron reunión con los alcaldes de Palma Real, Manuel Delgado, Que Pachato, Rosalío Sánchez, de Ivo Chote, Ricardo Mellado, de Quiteni, Hugo Chávez, de Pongoa, José Luis Vásquez, de Quimbiri, Francisco Gutiérrez, y de Yubeni, Arturo Palomino Aguamant. Creo que para la población de Quiteni, también de Que Pachato, hemos hablado sobre el tema del Plan Vial Regional, la intervención de la red número 3, creo que ellos están satisfechos, lo han manifestado, tenían algunas inconformidades que nos han hecho de manifiesto y nosotros hemos accedido al tema del Plan Vial, la intervención, ellos solicitan que se respete la plataforma inicial, es decir, el ancho de vía, hay puntos críticos que se han tomado nota, que se están interviniendo con participación en este caso del contratista y de la supervisión. En la cita, los funcionarios regionales absolvieron las interrogantes de la población con respecto a la intervención de la red vial número 3, aclarando que el ancho de la vía será respetado por la empresa contratista. Asimismo, escucharon los planteamientos de las autoridades con respecto a proyectos de saneamiento básico y de desarrollo económico productivos, que serán cumplidos en el más breve plazo. Han sido amplios los funcionarios del gobierno regional en hacer la explicación correspondiente, creo que han sido muy didácticos y nos estamos comprometiendo para que nosotros también seamos veedores a que este proyecto de parte del contratista se ejecute de la mejor manera para la población.